Música Somos del Colegio Liceo Monjardín de Pamplona, alumnos de cuarto de la ESO y miembros del Club de la Ciencia. Una frase que definiría nuestro proyecto sería energía y entornos verdes en el corazón de nuestras ciudades. Como apenas había bibliografía accesible, decidimos trabajar en la línea de la Universidad de Wageningen, que había desarrollado algo parecido para climas más al norte. Adaptamos la poca información que teníamos y aportamos nuestras ideas, realizando así un estudio para zonas más cálidas, con menos pluviometría y con plantas mejor adaptadas a nuestro entorno. Música Para realizar los ensayos, construimos el bancal a partir de palets y plásticos reciclados, colocamos los electrodos de cobro y acero añadiendo sustrato y finalmente realizamos la plantación por grupos de plantas. Música Diseñamos y desarrollamos una fase de experimentación en la que quisimos estudiar el nivel de implantación de diferentes especies en Pamplona y su potencial producción eléctrica. Música Escogemos especies de climas secos y cálidos, templados mediterráneos y húmedos de menor a mayor necesidad hídrica, todas ellas especies pertenecientes a nuestros climas más cercanos. Música Una vez los bancales se plantaron, comenzamos a medir. Nos interesaba medir las condiciones climáticas, el desarrollo vegetativo, es decir, cómo se adaptaban las plantas a nuestro clima y la producción eléctrica obtenida. Música Comprobamos en primera instancia que la producción eléctrica es posible, ya que los bancales se comportan como unas pilas basadas en reacciones de óxido reducción. Queda pendiente a la vuelta del confinamiento por COVID-19 comprobar nuestra hipótesis de partida, es decir, que se podría conseguir una producción extraordinaria de energía eléctrica, fruto de la interacción ecosistema, suelo o planta microbacterias. Esta podría llegar, siguiendo nuestro estudio, a entre 2,5 y 5 voltios por medio metro cuadrado, es decir, entre 125 y 250 voltios en 100 metros cuadrados. Música Nuestro sueño sería llenar ciudades de terrazas electroverdes, aumentar el número de espacios verdes en las ciudades, mejorar el aislamiento de los edificios y ganar un espacio verde extra para los ciudadanos, y también la obtención de energía eléctrica para cubrir las necesidades de las zonas comunes. Para finalizar, quisiéramos agradecer al colegio por ayudarnos en esta iniciativa, sobre todo a los profesores del STEAM quienes nos han guiado en este interesante trabajo. Por último, nos gustaría agradecer a la Fundación Naturni por la organización de este certamen. Iniciativas de este tipo ayudan a crear conciencia a los jóvenes. Esta idea nos ayuda a ver la energía y valorarla de diferente manera. Somos más conscientes de lo mucho que cuesta crear energía renovable y el esfuerzo que supone, además de que sentimos que ayudamos poniendo nuestro granito de arena. Iniciativas de este tipo ayudan a la concienciación sobre la sostenibilidad de nuestro recurso más escaso, nuestro planeta Tierra. Música Música